Porque su maestra te va a enseñar a escribir Hilos de calcón, con marítate la mano en perfecta formación Un tren en marcha que va a la estación Le corren el patio, suben al balcón Le corren el ligote, le corren los pelos, le corren la barba Y me agrada este perente sabroso así de mediodado Y me agrada este perente con este de cuatro amistad La cual se te va a enseñar a la barba azul Le caña el cielo, con siete calzas, siete luceros Con siete calzas, siete luceros Con seis novitos, no se sabe cuando se salve un centro Yo quiero, no se sabe, no se sabe, no se sabe, no se sabe ¡No se sabe, no se sabe, no se sabe!